En las últimas horas falleció en la clínica Sinais Vitaes de Bosconia un hombre identificado como Alex Almanza, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en pasado 22 de junio, cuando se trasladaba en una motocicleta en carreteras de El Copey, Cesar, Almanza, quien se desplazaba junto a Jorge Iván Suárez Caballero quien falleció el día de los hechos, al parecer perdió el control del vehículo impactando fuertemente contra el suelo, de allí fue trasladado a dicha clínica, donde se encontraba debatiéndose entra la vida y la muerte, hasta que la mañana de hoy martes los galenos confirmaron su deceso, peritos judiciales arribaron al lugar de los hechos para realizar la inspección técnica al cadáver y posteriormente trasladarlo a la morgue de medicina legal. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.